Hablemos de Plus Bell Esencia, el negro. De que no tiene parabenos y te deja el pelo divino. Que desde que lo usás, dejas de tener el pelo duro. El de ácido hialurónico es un mil. Y además está el óleos. Por favor, un viaje de ida. La verdad que el Plus Bell Negro es muy superior. No sé qué onda. No necesitamos famosas que nos recomienden cuando ya nos recomendás vos. Plus Bell Esencia. Ni un pelo de tonta.